Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa, asistente de la abogada Erika Cisneros. Y hoy les tenemos el tema del día de hoy o la duda del día de hoy. Antes de decirle cuál es el tema o la duda, si les quiero dejar saber que solamente soy la asistente de la abogada, no soy abogada, no voy a estar respondiendo preguntas ni dando asesoría legal. Esto es información que la abogada me permite compartir con ustedes y es información general de inmigración. Bueno, la duda del día de hoy es si una persona puede sacar una tarjeta de empleo, un EAD card, sin tener un caso con inmigración. Ahora déjenme les explico qué es un EAD card. Un EAD card es un Employment Authorization Card y eso es traducido en español significa una tarjeta de autorización de empleo. Ahora, esa tarjeta puede ser obtenida si una persona tiene un caso con inmigración. Por ejemplo, si usted aplica para la visa U, para la visa T o para GAWA, que son los casos que la abogada toma aquí en esta oficina, si usted obtiene un permiso de trabajo. Eso es lo que una persona obtiene cuando tiene sometido una aplicación con inmigración. Ahora, ¿es necesario que una persona tenga un caso con inmigración para obtener esta tarjeta de empleo? La respuesta es que sí. Una persona debe de tener un caso pendiente con inmigración para poder, un caso pendiente o aprobado, para poder obtener esa tarjeta. Hemos visto muchas confusiones, muchas personas que nos dejan saber que fueron con tal persona y ellos le sacaron el permiso de trabajo y que no sometieron a aplicación, que ellos solamente obtenieron el permiso de trabajo. Y luego averiguamos que en verdad una persona obtuvo ese permiso de trabajo porque la persona les aplicó para asilo, les aplicó para otra cosa. Y eso lamentablemente llega a ser un problema porque la persona no sabe por qué aplicó, cómo obtuvo ese permiso de trabajo. Pero sí es muy común que las personas digan que ellos no tuvieron un caso con inmigración, que ellos nomás sacaron el permiso de trabajo. Y sí les queremos dejar saber que usted no puede obtener un permiso de trabajo si es que usted no aplicó para un caso con inmigración. Eso no deje que nadie le diga que vaya con tal persona, que ellos sacan permisos de trabajo, porque de esa manera les están mintiendo a ustedes. Ustedes están a lo mejor aplicando para un proceso que usted a lo mejor no sabe que está aplicando. Y en el futuro les puede traer muchos, muchos problemas a usted por obtener un permiso de trabajo si usted no califica para el proceso que usted está aplicando. Ahora, como les digo, esto es información general que les puedo dejar saber. Ahora, como les dije, la visa U, la visa T, Tagua, sí obtienen permisos de trabajo. Y esos son permisos de trabajo que se pueden dar a través de esos procesos. Y hay otros procesos de inmigración que también otorgan esos permisos de trabajo como TACA. Ahora, más a fondo no les puedo explicar más. Pero eso sí es la información que yo les quería compartir el día de hoy. Si usted quiere averiguar si usted califica para VAWA, la visa U, la visa T, que son las visas en cual la abogada se especializa aquí en la oficina, usted debe de mandar la palabra VISA al número 567-229-3380. Mande esa palabra y haga la encuesta y le podemos comunicar con usted, dejarle saber si usted califica en las áreas en cual la abogada se especializa o no. Eso es todo libre de costo. No tiene que pagar ningún centavo por averiguar si califica o no. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy.